Y el Museo de Pueblo Libre abrió las puertas a la música latinoamericana. Esta vez Miriam Quiñones y Elkiri Escobar deleitaron a los asistentes. El Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia del Perú abre sus puertas a la música. Esta vez le tocó a la música latinoamericana. Miriam Quiñones deleitó a los asistentes con singulares temas de diversos países de la región. Ofreciendo, como bien dices, un repertorio muy amplio de canciones de autores latinoamericanos de diversos países, de diversas épocas, generaciones, estilos. La canción que intenta dejar algo bello en aquel que me está escuchando. Esta solista peruana, que desde hace algunos años radica en Argentina, tiene en su producción discográfica seis discos realizados de manera independiente. La presentación tuvo como invitado al cantautor Kiri Escobar, reconocido cantante de música trova. Al final, cuando la gente me saluda y se acerca y está contenta y me dice que le gustó. Y de repente también cuando a través de mi canto pueden descubrir quizá autores que no conocían antes. En las próximas semanas, el museo continuará con una nutrida agenda de actividades musicales. Estemos atentos. Finalmente, Miriam Quiñones se presentará el próximo 4 de octubre en El Cocodrilo Verde. Las entradas están a la venta en el mismo lugar.